Cuando hablamos de éxito generalmente se relaciona con lo económico a veces. Y bueno, yo siempre hago esta comparativa, ¿no? De cuando uno ve la naturaleza abundante y ve que un árbol o una planta entrega cantidad de semillas, la naturaleza nos da una satisfacción tan enorme en lo que nos entrega que realmente nos ponemos a pensar, ¿dónde está realmente el éxito de las cosas si no es en esto? ¿no? ¿Qué nos han dicho que es la vida si no es esto? También se relaciona con esto. ¿Cuánto cuesta vivir? ¿Cuál es el costo? En casos de departamentos, porque viví al lado tuyo, su bien común es muy distinto al tuyo. Pero cuando uno eso lo traslada a habitar en naturaleza, ¿no? A comunidades que habitan en espacios naturales, se unifica, el bien común se unifica, como decía Rocío, esto de cosechar la manzana, esto de juntar la leña. Y yo el éxito lo empecé a ver en cosas pequeñas y sencillas. Pero cosas pequeñas y sencillas que tienen impacto a largo plazo. Ahí es donde empecé a ver el éxito. Y soy muy recurrente con la idea de ver el éxito en el trabajo útil. Como esto de cada cosa que uno hace, tiene una o varias funciones o varias utilidades y responde a otras, digamos. Esto es como una cadena de proceso cada trabajo que uno hace. Pero bueno, lo veo así desde la permacultura y lo veo así desde el diseño. Y esa abundancia y diversidad de productos, ¿no? Porque la permacultura nos enseña a cosechar una diversidad, a cultivar una diversidad de productos, no un único producto, porque ahí es donde el único producto sigue este patrón en donde me dedico a una sola cosa y con eso obtengo todo lo demás. Pero bueno, cuando falta esa única cosa, no tengo todo lo demás. Y de ahí saco madera o de ahí saco leña y espero, espero el tiempo que tengo que esperar para que eso vuelva a renovarse, puedo mantener así mi generación, la que viene y la que viene con esa práctica que es renovable. Ahí es donde yo veo lo infinito también. Lo que, digamos, hay distintas escalas, siento yo a la hora de analizarlo, como vemos esto, es una economía circular a nivel núcleo familiar, a nivel local, donde bueno, la lógica es eso, es entender que la economía es intercambio de materia y energía y que hoy actualmente es un proceso que lo único que hace es convertir materias primas en basura y convertir valor en residuos. Eso es completamente disfuncional y es completamente en contra de cómo funciona cualquier sistema natural. Y la economía, entendiéndose como eso, como una especie de metabolismo productivo que transforma materia en basura, porque es lo que al final termina siendo, es como realmente un metabolismo que funciona mal, porque además es parte de ese sistema natural. El problema es que hoy la economía no se entiende como parte de ese sistema natural. La economía se entiende como si pudiera funcionar aislada, como si pudiera seguir sus propias reglas, como si pudiera crecer para siempre y funcionar de forma lineal. Y entonces aparece un poco la economía circular como paradigma, digamos, rupturista. Y acá me parece que está bueno entenderlo de esta forma, digamos, como un paradigma rupturista que plantea realmente cambiar la forma de funcionamiento de la economía. Porque si no lo entendemos de forma rupturista, es lo que yo creo, va a quedar como optada por la economía normal simplemente como una forma de reciclar cartón, reciclar plástico, hacer eco ladrillos y no cambiar nada de fondo, de raíz. Entonces, un poco cuando hablamos de economía circular, estamos haciendo mucho más énfasis que en la parte final, que es cuando ya diseñamos todo mal, usamos todo, lo tiramos, lo descartamos y después decimos, bueno, ahora hay que reciclar esto o reutilizarlo. Eso es como el último de los pasos. Lo importante es evitar llegar hasta ahí. Y entonces, un poco la economía circular en nuestras vidas también se inserta, creo yo, como decía esto, de las distintas escalas. Esta sería como la escala más macro, más grande, digamos, la economía como sistema. Pero en nuestras vidas creo yo que es, también nuestros ámbitos de influencia, donde podemos hacer algo, es ver cómo podemos circular lo mayor posible todo eso, la energía que nos abastece. Bueno, la industria de la moda, como moda en sí misma, está basada en como el pilar del fast fashion, que es un poco lo que decía Juani, de que tomo un objeto, lo uso y lo desecho. Que es, en realidad, el gran problema que tienen un montón de industrias. Podemos hablar del plástico de un solo uso, podemos hablar de un montón, que siguen como con esa línea, de que tomo algo, no me importa de dónde viene, qué consume para llegar a ser lo que es en mis manos, cuántas manos pasaron por ahí, la energía que habitó ese objeto, lo uso y lo desecho. Entonces, el supra reciclaje nos viene a hablar de que reciclar, muchas industrias hablan de reciclaje, o de, hasta incluso de biodegradable, en donde pareciera que la energía de volver a cargar de sentido ese objeto, está puesto en el consumidor. Yo hago una caja que es reciclable, entonces supongo que quien usa esa caja, lo va a reciclar. Eso como primer paso del reciclaje. Y eso, nuevamente, tiene que ver con que necesitamos cargar este sistema, que de alguna manera supimos construir y contaminar, de procesos circulares, en donde yo puedo asegurar el origen de ese objeto, lo voy a transformar, voy a evitar su significado, lo voy a dotar de valor, de mis valores, ¿no? De estos valores que hablábamos antes, que tienen que ver con este éxito invaluable. Por lo tal, quien llegue a tener este objeto en sus manos, va a vincular su biografía con la biografía de este objeto. Y ese objeto no va a llegar a desecharse jamás. Supra reciclando un objeto, supra reciclando un concepto, y entonces ya no estoy solo reciclando una cosita, no estoy agarrando tela y haciendo, no sé, un ladrillo. Después también en el reciclar, también, a diferencia del supra reciclar, veo que desde el supra reciclaje hay un enfoque, en esto que hablaba Mariano, del trabajo útil y el descenso energético, porque la energía que ocupo es poca, y lo cargo de muchísimo valor. Estoy ahora como bastante metiéndome en este mundo del plástico de un solo uso y cómo podemos intervenir, porque me parece nefasto todo lo que está pasando de la misma manera que abordé el textil. Ahora me está llamando la atención el plástico, porque el 90% de la industria de la moda produjo plástico desde los años 70 hasta ahora. Como para que se den una noción así como dimensional, se tiran 16 camiones de basura textil por segundo en el mundo. La industria del algodón consume el 25% de agua potable disponible para todos. Un kilo de algodón consume el agua que vas a tomar en dos años y se produce por persona en el mundo, en monocultivos enormes, que además demandan el 40% de los agrotóxicos mundiales solo para producir 16 remeras de algodón para cada persona al año. Tampoco consumimos 16 remeras de algodón, pero es como se produce hoy. Entonces eso a mí, para mí fue un detonador, el incendio que hubo en Patagonia, en el que vivimos como mesas de ropa donada, descartada en el costado de la ruta. Y entonces dije, guau, ¿de dónde viene el agua? ¿De dónde viene mi ropa? ¿De dónde viene este textil? ¿Por dónde pasa todo esto que yo estoy consumiendo para jugar a los colores? ¿Por qué voy a pedir que se haga más para que yo pueda hacer? ¿Por qué le voy a pedir a la industria del algodón, más producción de algodón, para hacer prendas de algodón? Si ya hay, no sé, 4 o 5 generaciones de algodón construido para todos nosotros 4 o 5 veces. Entonces, el suprarreciclaje viene a tomar del reciclado aprovechar un desecho. Sí. Y le suma que vamos a tratar de utilizar este desecho con la menor cantidad de energía y lo vamos a dotar de otros procesos que tienen que ver más con llenar de valor este objeto y dejar de consumir en masa porque no necesitamos un millón de prendas, por ejemplo, ¿no? Con algunas increíbles estamos bien. Entonces, volver a tomar ese modelo en el que lo invaluable, nos llenamos de eso. Y entonces ahí empieza a tramarse todo lo que veníamos hablando hoy del éxito, del descenso energético, de lo suficiente, de lo útil. Sí, y los autos, autoconocernos, saber eso, cuánto peso llevamos en el cuerpo de ropa, no sé, no son preguntas que nos acostumbran a hacernos. Es como que tiene que haber disparadores para esas cosas. Primero, esta autosuficiencia te llama porque primero sale de uno. O sea, es esta cuestión de responsabilidad personal, ¿sí? Soy responsable de mi vida y de todo lo que me rodea. Esa es como la primera aceptación. Entonces, acá es donde la interdependencia y la responsabilidad personal, este yo, que dice, che, necesito, a través de hábitos y de formas y de costumbres, cambiar, digamos, esta forma que tenemos de relacionarnos, no solo con nosotros, sino con la naturaleza. Analizar por qué procesos había pasado cuando busqué esta autosuficiencia o cuando busqué esta interdependencia. Y me había dado cuenta como que había tres esferas centrales que pasaban. Una por la lógica, ¿no? Por el pensamiento, por el razonamiento. Que tiene que ver con lo que estamos practicando, que es la de observar los ciclos y las actividades del lugar a donde iba a ir, comprender sus estaciones, o sea, todos sus cambios. Buscar bien, poder analizar en dónde estaba el orden y confort mío y de la familia. Y siempre todo esto buscarlo a través de la efectividad, o sea, que todo lo que haga sea efectivo a través de la eficiencia, o sea, que sea eficiente y sostenible también en el tiempo. Y en lo económico, pero en lo económico desde esta cuestión administrativa, como esto de hacerlo con menor esfuerzo también. La otra esfera, la de la supervivencia, es como eso, pensar la supervivencia como, primero, como una actividad de gozo, ¿no? Como una actividad de diversión. Digamos, uno está ahí llevando esta vida, pero como una aventuranza, ¿no? Como una aventura. Pero también pensar cuál es la supervivencia del sobrevivir. Y bueno, ahí es donde vienen estas cuestiones de, como hablamos antes, las reservas, bueno, las conservas de alimentos, comprender cuál es el consumo anual. Conociendo el alimento que consumís y la cantidad por año, te dice también cuál es el lugar que podés habitar. Es como que si yo tengo que pensar en ir hacia la naturaleza o ir hacia otro entorno, primero tengo que pensar qué consumo. Porque si me voy a un lugar en donde conseguir el tomate o conseguir las algas nori es complicado, está bien, uno siempre puede adaptar la dieta. Eso es así y que de hecho uno lo hace, adapta la dieta a lo que está en el lugar. Pero está bueno como eso, cuál es mi alimento, qué es lo que más consumo, qué es lo que más necesito, ir hacia eso. Porque así uno ahorra, no solo en el producto, sino que ahorra también en el costo de transportar ese producto y tiene menos chances de que de pronto ese producto se acabe. O sea, con el arroz, ¿no? Todos comemos arroz, pero de pronto el arroz está lejos de nuestra esfera de la posibilidad de producirlo. Y yo en Patagonia más todavía. Entonces de pronto me estoy empezando a dar cuenta que la cebada puede ser mi arroz y que hasta puedo cultivar cebada. Entonces de pronto si yo lograra cambiar ese gasto que yo tengo con el arroz que viene del norte de monocultivos y como que hasta termina siendo perjudicial, ¿no? Si yo cambio ese gasto de arroz por de pronto un producto que yo puedo cultivar o que puede cultivar mi vecino y abastecerme de eso, voy a empezar a ver el ahorro. No solo en la billetera, sino que también estoy practicando ese descenso y estoy practicando ese cambio que necesito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!